Televidentes, cordial saludo, los saludo desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde me encuentro para actualizarlos en materia política luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez aceptó una reunión con el mandatario electo Gustavo Petro. A través de Twitter, Uribe respondió que agradece la invitación del presidente Gustavo Petro y dijo que acudirá a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes, pero sobre la misma patria, dijo el exmandatario. A este trino respondió el mandatario electo Gustavo Petro, quien dijo bienvenidos a la era del diálogo, que es la base de toda humanidad. Agradezco la respuesta positiva del expresidente Uribe y estoy seguro que Colombia agradecerá lo que encontremos de puntos comunes para una patria común. También el mandatario electo Gustavo Petro informó quién será su representante en la comisión de empalme con la Policía Nacional. Se trata del general retirado de la Policía Nacional, William René Salamanca. Y hablando del empalme, desde las 10 de la mañana hay una reunión en Palacio de Nariño, donde ambas comisiones, tanto la del gobierno saliente como la del gobierno entrante, se reúnen para acordar detalles de la entrega de distintas entidades, así como información relacionada al acto de toma de posesión del próximo 7 de agosto. Son las actualizaciones políticas relacionadas con la toma de posesión que se realizará el 7 de agosto y los acuerdos a los que está llegando el presidente electo Gustavo Petro con distintos sectores políticos como parte de lo que ha llamado el Acuerdo Nacional. Con esta información los invito a que continúen con nuestra programación. Desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV. ¡Gracias!